¿Qué es la Asamblea Barrial? Estamos trabajando acá y eso implica que tengamos muchas cosas, dos bibliotecas, dos archivos, un taller de artes gráficas, etc. Así que procedió a inventariar todos nuestros insumos, todos nuestros materiales para entregárnoslos en una semana y comenzaron a tapear la asamblea, literalmente con nosotros adentro, empezaron a ponernos una tapia, lo cual obviamente es muy fuerte, inclusive empezaron a tapar una bandera que teníamos colgada. Bueno, convocamos a todos los compañeros y compañeras, vecinos y vecinas a que vengan a apoyarnos y se desató una presión social y política bastante importante, éramos un número importante de personas, los compañeros de adentro resistíamos de adentro, los compañeros de afuera resistían afuera, cortamos la calle, llamamos a los medios y gracias a toda esa presión y a que básicamente esta gente se dio cuenta de que no podían sacarnos así como así, de que literalmente tenemos un montón de cosas, de que es un despropósito que caigan sin avisarte, es un despropósito que no te notifiquen, es un despropósito que no contemplen lo que estás haciendo acá. Y bueno, con eso nos propusieron abrir una mesa de diálogo para negociar una relocalización y cuando llegó Defensoría del Pueblo y una persona del juzgado que nos desaloja, entre ellos negociaron que se abría una mesa de diálogo para relocalizarnos con la condición de que el 31 de octubre nosotros entregábamos el espacio vacío a la AVE, que es la Agencia de Administración y Bienes del Estado, ya lo dije, pero es importante aclarar que la AVE es un organismo administrativo que no debería tener la potestad de efectuar desalojos y que no debería tener la potestad de decidir el rumbo de las personas ni de los espacios. Bueno, es importante también agregar lo grave que es que en este predio, que es una manzana bastante grande porque tiene el largo de dos cuadras, desaparezca todo lo que hay para que hagan tres torres, al margen de que se aloje la asamblea o de que se alojen las viviendas y haya gente que se quede en la calle. Es una modificación al barrio bastante importante, para nosotros directamente lo destruye. Estamos hablando de un espacio como se ve, que se ve bastante el cielo, da el sol, es muy lindo y con tres torres la verdad que, bueno, ya sabemos lo que pasa. En principio no ves más el cielo, hay mucha mayor contaminación visual, auditiva, lumínica, los servicios colapsan y el barrio de Villurquiza es un barrio que siempre se caracterizó por casas bajas, estamos hablando de que ya casi no es así, pero digamos todavía queda un poco de la impronta barrial y sería una lástima realmente que se pierda un barrio más de la ciudad de Buenos Aires, que esto está pasando al mismo tiempo en toda la capital. Los convocamos a todos los vecinos, compañeros y personas afines que quieran activar el espacio de la asamblea, que se acerquen. La asamblea es Triunvirato y Roosevelt, lindero a la estación Urquiza del ferrocarril Mitre y convocamos también este sábado 20, va a haber un gran festival en la asamblea y en la plaza que tenemos atrás, Eduardo Casal. Van a tocar bandas, intervenciones artísticas y demás. Y bueno, los invitamos a que participen, se sumen y a que repliquen la experiencia en cada uno de los barrios. Tiene que haber una asamblea en cada lugar resolviendo los problemas nuestros.